Quiero mandar esta copla a tantísimos idiotas que presurren desabiendo a tanto viejo poeta que jamás rime una mierda que ahora ya entiende de todo a locutores de radio que al cumplir 50 años son dueños de la verdad y a historiadores que gran hacía que un día es libre tú en casa y a mi rey de la satisfacción que si esto no huele acá y no tiene sabor maldito sea ese perico que no tengo yo que si el compa es tres por cuatro y yo no sé qué más lo que odió sea muerto descansen en paz ay no puede sólo hablar Allí amas a qué, a Fletilla o a Pío, huele a pan y a toda la viuda, y a los gracios porque buscó, criticones verduleras por rachos del carnaval, catedrático del Faria, pero no va a la empanada, soy el autor y el niño amado, el de siempre el guerrillero, critíquenme, oh, 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 que despierta, y estaré hasta que me muera, diciendo que hay, cuánto despierta.